Con el objetivo de evitar las tragedias que todos los años suceden en la costa atlántica por falta de exigencias y controles sobre los conductores de cuatriciclos, a partir de este verano comenzará a aplicarse una nueva normativa de tránsito sobre ellos. Para poder circular será obligatorio tener licencia habilitante, seguro y título de dominio, cédula o título. También ciertos elementos de seguridad como casco homologado, antena de dos metros con un banderín rojo, para ser visibles en las dunas y respetar la cantidad de personas indicada por el fabricante. Así lo dispuso la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, junto a la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires y los municipios adheridos. También se recomienda usar pechera de protección y calzado de seguridad. Además, deberán circular por zonas especialmente habilitadas por cada municipio. Un punto vital es concientizar y realizar controles en la circulación de los cuatriciclos que hasta el momento no estaban contemplados en la ley de tránsito, advirtió el director ejecutivo de la ANSV, Carlos Pérez. Los cuatriciclos siguen sin poder circular por la vía pública. Deberán hacerlo en corredores seguros, cuya confección depende de cada municipio. Estos también deberán tener agentes de tránsito para controlar que los conductores cumplan sus obligaciones. A través de la disposición 196 el Ministerio de Transporte estableció que debe haber corredores de circulación segura. En cuanto a las pistas, habrá dos categorías, una amarilla para cuatriciclos de hasta 300 centímetros cúbicos con un límite de velocidad de 45 kilómetros por hora y otra naranja para los de más de 300 centímetros cúbicos y límite de 65 kilómetros por hora. Esos caminos, según detalló la ANSV, deberán estar correctamente señalizados en su entrada y salida, poseer un único sentido de circulación y protecciones en las curvas. Infracciones Al ser considerado un «vehículo automotor», a los cuatriciclos se le aplicarán las mismas infracciones en los casos que corresponda. Por ejemplo, se le podrá retener la licencia a quien la tenga vencida, adulterada o conduzca a contramano o alcoholizado. También podrán retener el vehículo cuando no cumpla con las exigencias de seguridad, sea conducido por personas no habilitadas, esté mal estacionado, obstruya la circulación u ocupe un lugar destinado a un vehículo de emergencia. También si viajan más personas que las indicadas por el fabricante. Por el momento, el registro que se va a exigir es el genérico que hoy también sirve para motos. Sin embargo, la ANSV ya estableció las condiciones para una nueva habilitación puntual para cuatriciclos. Es que hoy no existe un examen específico que permita evaluar las capacidades del conductor de estos vehículos. ¿Cómo será esa evaluación en caso de concretarse TN Autos? Lo reveló en marzo. Tendrá una parte teórica y otra práctica. En la primera se tomarán nociones generales, mientras que la segunda, a su vez, estará dividida en dos etapas. La primera, de detección de fallas en el vehículo, y la segunda será la prueba de manejo en si Nación quiere implementar un examen de manejo específico para la licencia de cuatriciclos. Esperan avanzar, en el corto plazo, una de las mayores dificultades es que los municipios que expiden licencias no poseen una pista de pruebas adecuada a tal fin. Según pudo saber este medio, se espera que en el corto plazo un nuevo decreto permita comenzar con la implementación de esta habilitación específica para cuatriciclos. Será una subclase dentro de la licencia clase A, la actual de motos. Si bien la implementación dependerá de los municipios, fuentes detallaron que firmado el nuevo decreto, todos aquellos que están adheridos a la licencia nacional de conducir lo aplicarán. La confusión que existe hoy en torno al tema se advierte en estos dos registros para motos. El primero, de 2013, aclara que también habilita a manejar cuatriciclos. El segundo, de 2015, no especifica nada. Hoy no hay un examen puntual para cuatriciclos. Aquí una licencia de 2013 que incluye motos y habilita a manejarlos. Punto. Una licencia para la misma categoría pero emitida en 2015 no dice nada de cuatriciclos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!